Hola a todos y bienvenidos a Locación Financiera de Criptomonedas. Seguimos analizando el ciclo Bitcoin. Nos dice, estamos siguiendo el ciclo 2016-2018. Es un ciclo bastante potente de subida de precios. En teoría dice, nos encontramos en las puertas de un inicio del bullroof. Se supone que estamos aquí y esto es aquí. Entonces quedaría toda esta subida, lo cual quedaría una subida bastante potente y bastantes métricas que apuntan en esa dirección. Con lo cual, digamos que estaríamos en este punto. A ver, yo no soy tan de acuerdo. De estar, estaríamos más cerca de este nivel. Más cerca de este nivel, incluso un poco más arriba. Que sí queda algo de subida, correcto, pero no creo que quede tanta subida. ¿Vale? Y luego tenemos un segundo análisis en los cuales nos da la dirección. ¿Vale? Entonces tengo muy claro exactamente qué es esto. Blow off, blow off, no blow off. Que estaríamos en estos niveles, en estas velas. Con lo cual serían las cuatro primeras velas. Nos quedarían cuatro. O sea que tampoco creo que queden demasiadas velas de subida. ¿Vale? La masa monetaria total alcanza nuevos máximos. Efectivamente. Y lo que nos indica es que puede estar en mercado alcista como ocho o nueve meses más. ¿Vale? Entonces, mercado alcista, ocho o nueve meses más. Estamos en junio 2024. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, dinero, febrero. Pues nos vuelve a dar principios de 2025. Estos dos indicadores que hemos visto, estas dos señales, nos dan el objetivo de precios y el objetivo, más que de precios, el objetivo de tiempo. ¿Qué pensáis vosotros? Yo estoy un poco, bueno, como no sé qué os diría. Estoy un poco, en este sentido, estoy confiado de que el mercado va a subir bastante. Pero no creo que vaya a subir tanto ni vayan a subir todos. O sea, que van a subir unos cuantos sí, que van a subir sí. Pero seguramente mucho menos valores de los que pensamos y a mucho menos precio. Pero bueno, está bien, es un mercado interesante y vamos a ver si conseguimos que dure hasta febrero de 2025. Y a partir de ahí, tomas beneficios, te vas y te esperas un par de años a volver otra vez. Como marzo, como 2016-2018, seguramente sí, pero seguramente estemos más adelantados en el ciclo de lo que pensamos. Un abrazo y hasta siempre. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos un premio, un concurso con Bitflex 240 Tether, ¿vale? 240 Tether y ha empezado el 22 de mayo, ¿vale? Este es un concurso de nuestro partnership con Bitflex. Aquí tenéis el link, os dejaremos el link abajo. Y la idea es la siguiente, ¿vale? Es bastante sencillo. Los premios son para los 30 primeros, así que tenéis que participar. Os registráis con el correo, con Discard o con la cuenta de Google. Seguir a Bitflex en Twitter. Vas aquí. Le vas a seguir. Registrarte con nuestro link. Registrarte con el link de Educación Financiera y Criptomonedas. Te registras, ¿vale? A registrar. La pregunta del millón, ¿es necesario hacer el CAIC? Bueno, pues sí y no. Depende. Para este concurso, sí. Para hacer trading, no es necesario hacer el CAIC en Bitflex. En Bitflex puedes funcionar con cantidades moderadas, que son las que utilizamos la mayoría, sin necesidad de hacer el CAIC. O sea, en Bitflex no necesitas el CAIC para hacer trading. Si te piden el CAIC para el concurso, añades aquí tu Bitflex identificador y te unes a Bitflex global en Telegram, ¿vale? Muy sencillito. Te registras, haces las tareas en Twitter, añades tu ID, añades, te registras en Telegram. Luego, a medida que vas haciendo trading, pues tienes bonificaciones, ¿vale? Por si haces más de 5.000 dólares, 5 dólares de recompensa. Si haces más de 10.000 dólares, 8 dólares de recompensa. Además tienes bonus, 500 FP FlexPoint por tu primer depósito, por completar el CAIC 100, por completar el CA tienes otros 100, ¿vale? Y los FP, pues son puntos que se pueden utilizar en el sistema de recompensa. Tienes tus recompensas y ya está. Tú vas recomendando recompensas y cada recompensa, pues te da a la tienda, etc. ¿Vale? Los términos y condiciones, 30, ¿vale? Los ganadores solo tienen que tener una cuenta. El CAIC es opcional, fijaos, lo vamos a decir. Los ganadores del concurso deben completar el CAIC para tener la distribución de precios, pero para hacer trading no hace falta, ¿vale? Y las recompensas serán distribuidas 14 días después de completar el anuncio. Ahora dejamos el link abajo y ahora vamos a analizar con Bitflex las criptomonedas.